Esta mañana el presidente Andrés Manuel López Obrador habló sobre la regulación del programa de la pensión a adultos mayores. Aquí en la Ciudad de México se generó un descontrol porque venía el programa desde principios del 2000, 2001. Para ser exactos, se tiene 18 años, ahora es para todos, es un derecho y llega a más de 8 millones de adultos mayores. En Matehuala, San Luis Potosí, elementos de la Fiscalía General de la República aprendieron a José N. y José N., presuntamente relacionados con el fraude hecho desde Caja Libertad, de la que se desviaron ilegalmente fondos a distintas entidades mercantiles, simulando operaciones de compraventa de inmuebles y créditos. Se les relaciona con el abogado Juan N., quien actualmente se encuentra en el reclusorio norte de la Ciudad de México. Una granada de fragmentación fue lanzada al interior de la Presidencia Municipal en Toxtepec, en Puebla. Aunque no detonó, fueron suspendidas las clases de las escuelas cercanas. Además, elementos de la Guardia Nacional, policías federales y estatales se desplegaron en la zona para dar con los responsables. En el marco de la reunión que sostendrán hoy en la Casa Blanca el secretario de Relaciones Exteriores Marcelo Ebrard y el vicepresidente de Estados Unidos Mike Pence, la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza confirmó la reducción del 56% del flujo migratorio ilegal por la frontera norte de nuestro país. De acuerdo con la estadística, en agosto la patrulla fronteriza detuvo a 64.066 personas sin documentos, lo que contrasta claramente con los 144.255 que fueron arrestados en mayo. Y a través de Twitter, el canciller Marcelo Ebrard reiteró que México no aceptará ser un tercer país seguro, sentenció que tiene mandato en ese sentido del presidente y es un conceso en el Senado de todas las fuerzas políticas. Esto en respuesta a las declaraciones de Mark Morgan, encargado en funciones de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos, quien reconoció el trabajo de México, pero que dijo que hace falta hacer más. Corea del Norte anunció que está dispuesto a reanudar la diplomacia nuclear con Estados Unidos a finales de septiembre. Sin embargo, el viceministro de Exteriores dijo que Washington debe llegar a la mesa con propuestas que satisfagan a Pyongyang, o las negociaciones entre los dos países terminarán. Dos cosas que sucedieron hoy en la mañanera del presidente Andrés Manuel López Obrador. Pide que José Manuel Mireles se disculpe sinceramente de lo que dijo respecto a las mujeres y que si hay una denuncia en su contra, pues que las autoridades actúen en consecuencia. Y además se refirió al niño, ¿se acuerdan? Que se llama Manuel Andrés Obrador. Lo pusieron ahí como medio raro el nombre. Y dice que es un orgullo para él. No sé si es un orgullo la situación migratoria que atraviesa nuestro país y que atraviesan esos migrantes, pero bueno, por lo pronto el presidente dice, gracias a quien decidió bautizar a su hijo con mi nombre. Te pisa y corre con Nacho Lozano. Lunes a viernes, 8 a.m. Participa en Imagen Televisión.